Hola amigos, aquí Neisa Calderón con su sección del Sabor del Este, como siempre llevándote a los mejores restaurantes de nuestra área este. Y ahí me encuentro en el Trump International Golf Club para presentarle a su restaurante, The Green's Lunch. Vamos a verlo aquí en The Fajardo y del Este. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No podíamos creer que estuviésemos comiendo en el restaurante Green's Lunch, nada más y nada menos que en el Golf Club del Trump International Golf Course en Río Grande. Y si buenos estaban los platos, el lugar es una maravilla, está precioso y tiene unas vistas del mar, el campo de golf y el yunque sencillamente espectaculares. Y otra sorpresa, estacionamiento de sobra y gratis. ¿Qué más se puede pedir? Le recomendamos a usted que no lo piense dos veces, haga como nosotros, dese un paseíto para conocer el desarrollo turístico del momento en Puerto Rico, Coco Beach. Y termine disfrutando de las delicias que encontrará en el Green's Lunch del que Neiza Calderón les hablará ahora en su sección El Sabor de Eze. Que lo disfruten y buen provecho. Pero yo me encuentro aquí junto a Erick Ruiz, que es el chefe ejecutivo de The Green's Lunch en el Trump International Golf Club en Río Grande. ¿Cómo estás, Erick? Todo bien, todo bien. Un placer. Yo estoy bien contenta porque me estás recibiendo aquí y vine como tal a conocer este restaurante que me han hablado, me han hablado mucho sobre, hablamos un poquito sobre el concepto. Bueno, el concepto del Green's Lunch es un concepto criollo, básicamente para el cliente local. Lo que nosotros conocemos, bien típico, que si el mofongo, arroz manposteado, tostones, arañitas, ese es el concepto que nosotros estamos trabajando. Que es aquí, que no tiene que salir necesariamente del restaurante, que es lo que yo estaba diciendo. Eso es así. El americano que se esté quedando cerca o cualquier persona que viva aquí es accesible, no tiene que ser miembro, no tiene que ser jugador. Puede venir y disfrutar de nuestras artes culinarias. Y entre el menú que es criollito, así como tú me estabas diciendo, criollo, el menú criollo, háblame un poquito sobre lo que me presentaste aquí, que vamos a estar pronto. Bueno, básicamente por aquí tenemos el menú, lo rellenamos con mofongo de yuca, o sea, algo bien típico. Tenemos un mojito que le hacemos para acompañantes y la salsa mayo ketchup, que es una salsa bastante típica. Tenemos también el churrasco, que es un churrasco de 12 onzas. Se le hace un arroz manposteado de acompañantes con chimichurri cítrico. Y entonces el acompañante que tiene también son las arañitas. Las famosas arañitas. Las famosas arañitas. Este es uno de los platos que más se vende en el Green Lunch como tal. Es bastante bueno, es más solicitado. Y lo veo bien creativo, con esas salsas diferentes, que es bien rico. ¿Y entre los aperitivos? De los aperitivos tenemos entre varios. Tenemos los mínimos fongos. Los podemos hacer ya sea de churrasco, puede ser de camarones, puede ser de pollo. Usted escoge si se hace al ajillo o con salsa criolla. Y entonces el otro aperitivo que tenemos son los pinchitos también, que son de churrasco, camarones, pollo. Se hace un trío con una ensalada, con un dressing bastante típico, que es aceite, vinagre, limón, pimienta. Un dressing que nosotros mismos preparamos. Y pues entre tantos aperitivos y platos, pues esto es lo que más le estamos presentando. Y eso se ve suculento. Y para acompañar, para terminar, en los postres, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, en postres pues tenemos variedad en cuanto al cheesecake. Tenemos un chocolate madness. Tenemos también este brownie a la molde. Tenemos los drunken bananas y el strawberry shortcake, que también lo presentamos. Yo estuve probando los aperitivos, empezando. Y yo tengo que decir que contrario a lo que mucha gente, además de que es delicioso, yo los estoy invitando a que vengan. Contrario a lo que la gente cree, que no puede llegar hasta acá porque no es miembro. Está equivocado, ¿sabes? Y estuve viendo el menú también y tienen un mofongo, porque estas porciones son bastante grandes. Que usted puede compartirlos y está bien accesible. El mofongo de camarones, relleno de camarones a 18 dólares nada más. Eso es correcto. Tenemos un menú que es bastante accesible para las personas. Puede venir con su familia, puede venir usted practicar un poco de golf. Aquí esto no tiene que ser miembro, puede venir cualquier persona de afuera. Viene y disfruta tanto de nuestra comida como de nuestro campo de golf. Le hacemos la invitación, le exhortamos a que vengan, que disfruten de los sabores de nosotros, de nuestra tierra. Y el salón tiene una vista espectacular. Es impresionante. Y además de eso, los trago a 6 dólares. ¿Dónde usted es? Oye, está a nivel de cualquier lugar aquí en Puerto Rico. Y usted tiene que venir a visitar porque está precioso. De verdad que está precioso. Y la comida, ni se diga. Le brindamos un excelente servicio, tiene una vista hermosa, un buen campo de golf cotizado entre los mejores de Puerto Rico, el sueño de Don Arturo. Así que le hacemos la exhortación y la invitación para que vengan aquí y nosotros le vamos a estar preparando para que degusten. Bueno, Eric, y todos aquellos que ya les dio ganas de venir hasta acá, ¿a dónde deben comunicarse y cuál es el horario del restaurante? Bueno, nuestro teléfono del cuadro es 657-2000. Se puede comunicar a la extensión 160. Puede hacer las reservaciones o puede venir sin reservación previa. Estamos localizados en el campo de golf de Trump International, en Río Grande, cerca del Hotel Meliá, bien accesible. El horario que nosotros contamos es de 11 de la mañana hasta 9 de la noche y los fines de semana pues extendemos el horario hasta las 10 de la noche. Aquí puede venir en confianza, puede ser familia, puede ser usted, puede ser golfista, no puede ser golfista, lo que usted desee. Viene por aquí y le vamos a atender y le vamos a dar un servicio 5 estrellas. En un ambiente bien familiar usted se va a sentir de maravilla, además de que vas a probar la sabrosura de aquí de Chef Eric. Eso es así, claro. Así que gracias Eric, contigo me despido y usted quiere hacer un sintonía de Fajardo y del Este. Un placer.